En primer lugar felicidades a todos mis seguidores argentinos por la Copa del Mundo La verdad muchas gracias por devolver la Copa a nuestro continente La verdad que gloriosas, que gloriosas esas imágenes de Argentina levantando el trofeo De Messi levantando el trofeo, por fin Messi tiene su Copa del Mundo En una final que la verdad ha sido la mejor final en la historia de los mundiales Uno de los mejores partidos en toda la historia del fútbol El partido con el cual más he gozado, con el cual más he sufrido como un argentino más La verdad vaya partida, gracias a Dios acabó con un desenlace positivo para la Argentina y para Messi Así que felicidades, felicidades a todos los argentinos y gracias, gracias de verdad por devolver por fin esta Copa al continente americano Y bueno el 2022 está llegando a su fin, así que hablando de campeones Hoy en este especial de fin de año repasaremos todos los flamantes campeones de Centroamérica en este cierre del 2022 Así que haz más preámbulo, comencemos Empezamos con Belice, en donde se hizo historia, ya que la Altitude FC se consagró campeón por primera vez Este equipo fundado en 2013 le hizo honor a su nombre, ya que acabó en lo más alto de la tabla general Ya en la fase final vencieron al Progreso por Global de 3 a 1 en semifinales Y en la final se enfrentaron al Verdes FC, el campeón defensor Tras empatar 1 a 1 en la ida y en la vuelta, todo se definió en una dramática y eterna tanda de penales Con un marcador de 11 a 10, la Altitude hizo historia y se consagró campeón de Belice por primera vez En Guatemala también tenemos un campeón histórico, ya que tras 18 años de espera El Cobán Imperial volvió a ser campeón del fútbol guatemalteco Los Príncipes Azules acabaron segundos en la tabla general En cuartos de final venceron a Chelajú por un ajustado global de 1 a 0 En semis eliminaron al poderoso Comunicaciones por un contundente global de 3 a 0 Y ya en la final, un solitario gol de Robin Bentancourt en el partido de ida Le dio el título al conjunto cobanero Los Príncipes, por segunda vez en su historia, se consagraron reyes del fútbol chapín En Honduras no hubo novedad, ya que el poderoso León volvió a consagrarse campeón Olimpia otra vez es el rey del fútbol hondureño Los merengues acabaron como líderes en la tabla general Aunque sufrieron en semifinales Ahí se enfrentaron al maratón Tras ganar 1 a 3 en San Pedro Sula Casi la pechean en el partido de vuelta 4 a 4 en el global Definido a favor de Olimpia por su mejor posición en la tabla general Y ya en la final, el trámite fue mucho más tranquilo Ahí se enfrentó a su archirrival, el Motagua En la ida en Comayagua, un agónico gol de penal de Justine Arboleda Le dio ventaja al León Y ya en la vuelta en la ceiba, José García y Chirinos Materializaron el título número 35 para Olimpia Es impresionante la diferencia abismal de copas entre Olimpia Y los demás en el fútbol catracho Los de Pedro Troglio cierran el 2022 de manera soñada Ya que hace un mes también se consagraron campeones de la última liga con CACAF En el país de las pupusas, el turno de gritar campeón ahora fue para el FAS Los tigrillos acabaron segundos en el grupo B de la liga salvadoreña En cuartos de final protagonizaron un apasionante mano a mano ante el dragón El FAS pasó por un global de 5 a 4 En semifinales vencieron al Águila en penales La final se jugó a partido único en el siempre imponente Estadio Cuscatlán En el 13 de noviembre del 2022 Ahí su rival fue el sorprendente Jokoro Pero no hubo sorpresa en la final Ya que los fastanecos ganaron por 2 a 0 Goles de Rudy Clavel y Gilmar Filigrana Decimo noveno título de liga para el FAS Quien se mantiene como el rey de copas del fútbol salvadoreño En Nicaragua no hubo novedad Ya que el Real Estelí volvió a ser campeón Eso sí, el tren del norte tuvo que sufrir Real Estelí acabó líder en la tabla general Aunque el Dirian Gen dio mucha pelea En semifinales vencieron al Managua por 2 a 0 en el global Y ya en la final se enfrentaron al Walter Ferretti El equipo de mi amigo Honeiker de Nica11 A quien le mando un saludo Y de paso recomiendo que apoyen su canal Ahí sigue toda la actualidad del fútbol de Nicaragua La final fue muy apasionante Real Estelí ganó el partido de ida por 2 a 3 Pero el Walter se impuso en la vuelta por 1 a 2 4 a 4 en el global Todo se definió en penales En donde el tren fue más preciso Y por decimonovena ocasión en su historia Es campeón del fútbol pinolero En Costa Rica tampoco hubo novedad Ya que el poderoso deportivo Zapriza Volvió a consagrarse campeón Como curiosidad El defensor panameño Fidel Escobar Fue uno de los pilares de este equipo A tal punto que se ha convertido en un ídolo para la afición Zapriza acabó segundo en la tabla general En semifinales vencieron a su clásico rival Alajuelense Por global de 2 a 0 Con un impresionante recibimiento En el partido de vuelta en la cueva En la final vencieron a Herediano Por global de 2 a 1 Tras esto el monstruo volvió a jugar Ante los florences Ahora en una super final Que ahora si decidiría el campeón Zapriza hizo valer la localía Y se impuso 2 a 0 en la ida En la vuelta ganó Herediano Pero no les alcanzó De esta manera El monstruo consiguió su 37º título En la Liga Tica Reafirmando que es el club más laureado De Costa Rica La Liga Tica Y culminamos con mi país, Panamá, en donde el club atlético independiente de La Chorrera, mejor conocido como el CAI, se consagró campeón por cuarta vez en su historia. Los vikingos acabaron líderes de la conferencia oeste. En semifinales vencieron al Sporting San Miguelito por global de 2 a 1. La gran final se jugó a partido único en el estadio Rommel Fernández en el 12 de noviembre del 2022. El rival fue el club deportivo universitario. La U se puso en ventaja con un tempranero gol de penal de Josef Kotz, el goleador del torneo y que tuve la fortuna de encontrármelo en un Icos Café. Aquí les dejo la foto que me tomé con él. Pero bueno, luego de aquel gol, el CAI empató en el segundo tiempo con gol de Gilberto Hernández. Y en el tiempo extra, Víctor Ávila anotó el 2 a 1 definitivo que le dio la cuarta estrella a los vikingos. ¡Fuerta! ¡Es la puerta para el equipo del CAI! Y bueno, este fue todo por el día de hoy. Ya saben, si les gustó este video, dejen su like. También suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. También compartan el presente video. Aquí en la pantalla final y en la descripción les dejaré un par de videos muy interesantes del canal. También síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok. Los links los dejaré en la descripción. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos! Les ha hablado El Goleador y bueno, esto fue todo por el día de hoy. ¡Chao Cracks! ¡Hasta la próxima!